¿Qué sueña? ¿Cómo quiere la vida? ¿Cómo se imagina usted esta finca? Con mucho gusto. Mi padre se llamaba Aureliano Jaramillo Suárez. Me educó desde niño a manejarle los ganados, a manejarle las cafeteras, a manejarle los cerdos, las bestias. Y de 14 años yo le ayudaba a edificar un pueblo que lo hicimos él y yo. Se llama Villanueva Valle frente a Pereira. Cultivando y sembrando, comiendo. Y ahí comíamos todos. Mis hermanos fuimos 15 hermanos. Yo soy el mayor. Tengo 90 años. Nací en el 1920, 12 de enero. De 14 años tuve la primera finca en el pueblo que hicimos. Lindaba con las dos plazas de mercado la finca mía. La cambié por un caballo de paso que yo mismo lo eduqué. Me vine para Armero cuando tenía 28 años. Le dejé a mi papá todo y ahí me hice conocedor de las veredas. Me casé con la mamá de estos muchachos. Luego tuve estos cinco hijos en mis andanzas de guerra cuando me quemaron en Armero tres casas y perdí la finca. Me fui a Chaparral. Allá me conseguí otra finca. La perdí. Me quemaron las casas, las cafeteras, las cañas. Todo me lo perdí. Me fui a Puerto Boyacá. Me cogí un baldío de mil hectáreas. Yo, de lo mío, delgajé tierra y le di a ocho familiares. Y ahí para acá hubo una guerra de robo. 60 ladrones matando a los honrados. Yo soy muy honrado. Para robarle un reloj, una remesa, una platica, lo mataban. Entonces yo vendí eso por 10 mil pesos y me vine para Sardinatas desde donde para arriba. Me cogí otro baldío. Allá lo tengo. Pero eso me lo redondearon los ladrones también. Me entraron cuatro cuadrillas de ladrones y me dijeron a mí, usted nos va a colaborar cogiendo ganado para comer, para llevar carne a barranca en un motor de 8 o de 18 metros, llenarlo de carne para ellos comer. Eran 18, más 9, cuente. 27. Más 4. 31. 31. Más 12 armados de la montaña, ladrones. 43. Me iban a matar esas cuatro cuadrillas porque no robé ganado con ellos para comer. Y yo les dije, aquí pongo cría de marranos, pongo cerdos, gallinas, y hay mucho pescado en la ciénega, y hay mucha cacería en el monte. Yo no necesito robarle a nadie. Que a don Sinforiano había que sacarlo de la ciénega, vivo o muerto, me decían a mí. Y no les hice caso. Más un día sí tuve que arreglar pasaje y volarme, porque ya fueron a zapiarle al gobierno que yo era guerrillero, que yo estaba haciéndole mandados a la guerrilla para poderme matar, para no matarme en ayuda, hacerme matar del gobierno. Entonces yo me di cuenta. Me volé para Buenaventura ocho años y dejé la finca para mis hijos y yo me volé. A los ocho años volví, pues ya estaba todo apaciguado y me dejaron la vida quieta. Todos los ladrones se habían echado a perder. Unos los mataron, otros se volaron y yo ahí estoy. Cuando ya perdí más de la mitad de la finca, entonces me vine aquí para Barranca y aquí en los alrededores me conseguí ocho fincas. Ya las perdí también. Solamente tengo asardinatas, pero está abandonado. La señora mía tenía veintiocho o treinta reces y quedó abandonado y ya es una montaña. Y ahí ya pasé a este lugar. No me querían dar tierra por anciano y que porque era solo, teniendo mis cinco hijos y que solo. Me gasté cuatro millones en chivas, la vaca que hay ahí con un ternero macho y unos conejos, patos y gallinas. Ya hace como seis meses que estoy aquí estable. Estoy cultivando árboles de toda especie, buscando que el futuro más tarde nos dé la comida. Cuando yo muera, quedará para la familia porque yo creo que ellos pueden heredar lo que yo deje. Cuando me ha costado sudor, perdiendo los bienes en toda Colombia, me ha costado sudor, me ha costado perder hasta la vida porque ya no valgo nada. Entonces ya les dejo hasta ese punto de que he sido muy sufrido con las guerras y no me han dejado sobrevivir. Sin hacerles daño a nadie. Yo no le hago daño a nadie. Solamente siento una llaga y un dolor de las pérdidas que he tenido sin motivos. Yo no le hago daño a nadie.